Say wow, say yeah, tu entorra arrebatado. ¿Cómo es? Say wow, say yeah, tu el mundo arrebatado. Activar es lo que hay, un Eko Suzuki, no, un Ario Suzuki, tablilla EDP, 696 está bloqueando una señora que tiene que salir de emergencia. Así que por favor, vamos a cooperar. Blim, blim, music.